En ocasión del vigésimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, emitió un mensaje donde destaca los valores fundamentales del documento interamericano. Recuerdan que la Carta Democrática representa un compromiso de que las Américas deberían observar los principios de democracia, que la soberanía reside en el pueblo, que el Estado de derecho debe defender las libertades individuales, que los derechos humanos corresponden a las personas, que la libertad económica fomenta prosperidad y que puede sacar de la pobreza a millones de personas, y que las libertades políticas y económicas son instrumentos que contribuyen a la paz duradera. Consideran que en los últimos dos años se ha demostrado que la democracia es frágil y que los pueblos de las Américas deben mantenerse alerta para protegerla. Por lo anterior, anunció que en diciembre de este año el presidente Joe Biden organizará una cumbre sobre democracia, donde ofrecerá una oportunidad de que actores de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado impulsen estos ideales y den cuentas por los compromisos públicos que ya se han asumido. Indican que ratificarán la determinación de promover y defender la democracia y los derechos humanos en el hemisferio de cara a la cumbre de las Américas. Blinken finaliza reflexionando que la democracia implica un arduo trabajo que no se cumple solamente en los días de elecciones, sino todos los días, y exhortó a renovar el compromiso de los países para defender la democracia, establecer y fortalecer instituciones que sean inclusivas y eficaces, además de proteger el papel fundamental que desempeña la sociedad civil independiente y honrar la dignidad inherente a cada persona. Marcos Medina, Noticias 12.